¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo desde el Instagram de Egg. Egg Corporation empezó a transmitir en vivo desde Mendoza, Argentina, hacia toda América Latina y hacia todo el mundo. Estoy muy emocionado nuevamente porque el propósito de las transmisiones de Egg siempre es estar cerca de nuestra comunidad, de la red de estudiantes de programación más grande de toda América Latina y que más rápido crece en América Latina. Y el segundo propósito, además de este, es reducir la escasez de talento digital que hay en el mundo. Hay un problema global que es la brecha que hay entre personas o entre países de quienes desarrollan un talento relacionado a lo digital, a las tecnologías, a la programación. Y esta brecha cada vez se agranda más con países o con personas que no aprovechan esta oportunidad o no están dedicándole tiempo y motivados en poder estudiar programación y desarrollo de talento digital que tantas oportunidades puede dar. La motivación de este live fue una entrevista entre Mark Zuckerberg y Yuval Harari. Zuckerberg, ya conocido por ser el líder de Meta y de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, hace muy poquito mantuvo una conversación con el escritor, filósofo, intelectual Yuval Harari, proveniente de Israel, en donde ya Harari hace mucho tiempo, con muy buenos contenidos, incluso libros, viene alertando sobre esta situación global, este gran problema que tenemos, que es la brecha de talento digital entre personas y países y la escasez de talento digital que hay. Porque si desarrollamos esta capacidad para manejar tecnologías, para desarrollar tecnologías, tenemos una gran posibilidad de bienestar hacia un futuro. Entonces, estas fueron las motivaciones de esta transmisión. Mi nombre es Ignacio Esteller, integrante de EG, hace ya mucho tiempo, desde los inicios, que mi propósito es, todos los días, es acompañar a estudiantes en su proceso de aprendizaje, aplicar una metodología de estudio que está basada en ciencia de cooperación y en el algoritmo de la cooperación humana. En ese núcleo tecnológico, nosotros tomamos las interacciones de los estudiantes, ya sea emocionales como también de contenido, y a partir de eso vamos creando dinámicas de estudio y equipos de trabajo, de estudio optimizados en base a estos reconocimientos que se hacen entre sí, mediante los pulsos. Y de esta manera estamos implementándose mucho tiempo este sistema de aprendizaje basado en la cooperación, que justamente es el disparador de lo que se pregunta Harari. ¿Qué mecanismos a nivel global estamos implementando los seres humanos, los países, las compañías, para intentar paliar estos problemas mundiales? ¿Qué estamos haciendo en cooperación para, por ejemplo, reducir los efectos del cambio climático? ¿Qué estamos haciendo en cooperación para reducir la escasez de talento digital en el mundo y la brecha entre países que genera la escasez de talento digital? Entonces, estos disparadores nos convocan a una nueva transmisión en donde, insisto, tienen estos dos propósitos. Primero, estar cerca de ustedes, que están estudiando todos los días con la metodología de EC y están desarrollando talento digital. E incluso ustedes, nuestros estudiantes, a los cuales valoramos mucho el esfuerzo que hacen, además hacen eco de la cooperación, como lo hizo esta mañana mediante LinkedIn Maritza Damaris Chicaiza. Nos dijo por LinkedIn, lo posteó, posteó su certificado de programación web desde cero y transmite un mensaje hiper motivador y muy emocionante que quiero compartir con ustedes. Estoy emocionada de compartir una noticia maravillosa con ustedes hoy. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Ecooperation por brindarme la oportunidad de hacer programación web desde cero y de obtener mi certificado. Durante este increíble viaje de aprendizaje, he adquirido habilidades fundamentales para el mundo de la programación y he experimentado un crecimiento personal y profesional gratificante y significativo. Me complace decir que gracias a la formación integral y a la calidad brindada por Ecooperation, ahora estoy preparada para enfrentar los desafíos del fascinante mundo de la programación web. Además, agradece a sus compañeros de clase por ser una fuente constante de inspiración y colaboración juntos. El aprendizaje entre pares basa su aprendizaje en el peer-to-peer learning. Es muy potente lo que se da entre compañeros en las dinámicas de estudio. Somos más que la suma de las partes. Juntos hemos superado desafíos, resuelto problemas y hemos creado un ambiente de aprendizaje enriquecedor, dice Maritza. El trabajo en equipo ha sido fundamental para nuestro progreso y me siento agradecida por haber compartido esta experiencia con personas tan talentosas y tan motivadas. Está ansiosa por lo que le depara en un futuro y emocionada de aplicar estos conocimientos recién adquiridos para proyectos desafiantes. Así que, muchas gracias Maritza. No queríamos arrancar esta transmisión de live relatando su testimonio, que lo posteó en LinkedIn, teniendo en cuenta que nuestro propósito es estar siempre muy cerca de ustedes y acompañarlos en sus procesos de aprendizaje. Activen la prueba gratis de programación web desde cero y van a poder vivir la experiencia que vivió Maritza. En esos dos encuentros, ustedes viven esta metodología de cooperación y desarrollan habilidades que tienen que ver con los lenguajes de programación del front-end, para que se lleven y carguen a su porfolio ya esa primera web desarrollada por ustedes, ya que puedan mostrar en esa primera instancia el manejo de estos lenguajes del front-end. Reducir la brecha entre países y personas que desarrollan talento digital. Esto permite ver a la tecnología o como una amenaza o como una oportunidad. Si desarrollamos talento digital que tenga que ver con la programación y todos los nuevos puestos laborales que exigen el manejo de herramientas tecnológicas, hace que a mí me dé mi futuro cercano, un futuro con muchas más oportunidades, que incluso viendo la tecnología como una amenaza. Porque ahora es como que cuando uno consume ciertos medios, la inteligencia artificial o este avance de la tecnología nos surge como una preocupación al respecto. Y al contrario, tendría que ser una oportunidad. Quien va a quitarte un puesto de trabajo en un futuro no va a ser la inteligencia artificial. Va a ser una persona que sepa manejar esa tecnología. La inteligencia artificial ya existe hace mucho tiempo. No porque ahora haya salido chat GPT, estamos en condiciones de decir, ah, esto es y esto es lo que se va a llevar el mundo, digamos. No, al contrario, ya existe hace mucho tiempo e incluso las personas que saben utilizarla y están dentro de este ecosistema de tecnología, de machine learning, de manejo de estas herramientas, son los que verdaderamente cada vez ven más oportunidades. Entonces, estamos a tiempo igual, estamos a tiempo de arrancar ese roadmap, ese moonshot, ese camino para desarrollar talento digital y no quedarnos afuera. Entonces, este fue el disparador que da Yuval Harari, este historiador y escritor que escribió De Animales a Dioses. Es un autor que siempre evalúa todo desde un lente y desde un marco evolutivo. De hecho, su libro, Homo Sapiens, De Animales a Dioses, hace un recorrido histórico de la historia, de la evolución de la humanidad y pone siempre en referencia a la cooperación como el mecanismo que hace que demos los grandes saltos evolutivos como humanos. Entonces, ahora, con estas entrevistas como la que tuvo con Mark Zuckerberg y sus múltiples charlas que ustedes pueden ver en él, en su canal de YouTube, él marca este punto de nuevo y que dice, necesitamos cooperación global para resolver los grandes problemas que tiene la humanidad. Necesitamos sí o sí un mecanismo que catalice la mayor cohesión mundial. Se pregunta él y se preguntan muchos otros grandes intelectuales que están mirando el futuro con cierta preocupación en base a ciertos problemas. Entonces, ¿cómo no tomar lo que dice Harari para motivarnos y reducir la escasez de talento digital en el mundo? De acá al 2030 se van a generar 130 millones de puestos laborales que requieren talento digital y la educación online o la propia humanidad solamente puede capacitar o generar talento para la mitad de esas personas en ese tiempo. Entonces, hay una escasez y una vacante de talento digital de 85 millones de personas en el mundo. De acá a 7 años. Imagínense si esto lo vamos escalando un poco más. Entonces, el momento es ahora de desarrollar este talento. Para eso, nosotros, antes de esta transmisión, publicamos el video en Historias y también quisimos saber qué opinaban nuestra comunidad sobre este video de Harari y sobre esta necesidad de generar mecanismos globales de cooperación para resolver problemas mundiales. Y por ejemplo, nos dijeron, debemos impulsar como sociedad un enorme trabajo coordinado, colaborativo y global, desde una visión clara. Entiendo ya la acción para que este tipo de escenarios sombríos se eviten en el corto-mediano plazo. De no hacerlo, los países más ricos serán aún más opulentos y poderosos y en contraposición, centenares de naciones estamos más vulnerables y desplazadas y cada vez más pobres. Dice este integrante de nuestra comunidad que se animó a resolver el form que publicamos en la presentación de esta transmisión. Otra persona nos dice, fue anónimo, no quise preguntar quién ni nada, solamente que reflexionemos y pensemos sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que fue la entrevista de Harari. Otra persona dice, las desigualdades del sistema global deben ser abordadas por todas las naciones, con un gran compromiso por nivelar las enormes diferencias en el acceso a los recursos, educación y tecnología. Si no existe esta voluntad, el destino es una profundización de esta brecha por el auge de la tecnología y el auge de la innovación. Muchas gracias por tu aporte. Sin duda, si no prestamos atención al desarrollo tecnológico, que en un marco evolutivo ha pasado mucho en poco tiempo, ha pasado demasiado en poco tiempo. Estamos hablando ya de la revolución tecnológica, como la que fue en su momento la revolución industrial y muchas otras grandes revoluciones que ha tenido la historia de la humanidad. Entonces, si estamos viviendo una revolución tecnológica, más atentos tenemos que estar para empezar a desarrollar este talento que requiere el manejo de las computadoras, de los software y sobre todo siempre enfocado en el usuario. Cómo le aporto valor al usuario con la tecnología que estoy desarrollando. Por último, en este form que compartimos, antes voy a chequear, a ver cómo estamos, se escucha espectacular. Muchísimas gracias a todo el equipo de EG que me ayuda en el backstage de esta transmisión y me dicen que se está llegando muy bien, así que muchas gracias. En un ratito voy a leer algunos mensajitos, pero no quiero dejar de aprovechar los mensajes que nos dejaron en el form que compartimos antes, en donde, hablando de esta necesidad de cooperación global, una persona nos dijo lo siguiente y escribió lo siguiente. La cooperación es un principio en todo y muy acertado en la educación. Pues, se aprende enseñando. Aprendiendo también puedes enseñar. Es no sólo una verdad comprobable, sino también es un espacio mucho más motivador en la búsqueda de la preparación constante. No sólo aprender algo y quedarse allí con lo que aprendiste. Es también aprender cómo hacerlo, llegar a otros, hacer eco de la cooperación. Eso me motiva a estar preparándome en el mundo tecnológico sin fronteras. Si eres profesor o tutor de matemáticas, es mejor que también no sólo lo seas en tu idioma natal, dice la persona. A superarse primero uno mismo, a encontrar por medio de la educación sin fronteras una mejor versión de todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por los aportes que nos hicieron en base al disparador de Harari y también a lo que estamos desarrollando nosotros hace ya ocho años. Cooperation. Estamos... Voy a tomar un poquitito de agua. Muchas gracias a las personas que lo están viendo en vivo y que lo van a ver luego on demand. Hace ocho años estamos acelerando la evolución humana, aplicando cooperación en la educación. Lo estamos haciendo a escala. Lo hacemos de manera global. Pensar global es inherente a la industria del conocimiento. Toda empresa y compañía tecnológica tiene que pensar global y tiene que tener un propósito sobre paliar y hacerle frente a estos problemas que tiene la humanidad. ¿Estamos? De esa manera vas a poder recibir inversiones. De esa manera vas a poder tener un buen propósito en donde la gente te va a acompañar en ese proceso de intentar solucionar ese problema global. Hace mucho tiempo venimos hablando de cooperación y cuando vemos la palabra cooperación en grandes intelectuales como Harari, siempre nos motiva a volver a repasar nuestra propuesta de valor y la tecnología que hemos desarrollado. Nuestro algoritmo de la cooperación humana, Human Cooperation Algorithm, está basado en principios científicos que promueven la cooperación humana, como la identidad, la reciprocidad, la reputación, el premio, la plasticidad social, la heterogeneidad estructural. Son muchos principios que a lo largo de la historia muchos científicos han estudiado, entre ellos Ignacio Gómez Portillo, quien es científico argentino, egresado del Valseiro, investigador del CONICET, y que en su doctorado en Barcelona, él estudió la evolución de la cooperación humana y a partir de ahí, además de estos principios científicos, hizo todo un abordaje sobre cómo podemos entender la evolución en la naturaleza y cómo esto nos puede aportar a los seres humanos a que podamos educarnos mejor. Todo lo investigado de la cooperación está enfocado en estos ocho años en un sistema educativo, porque sabemos que es el ecosistema en donde se sientan las bases de una mejor sociedad futura. La evolución de la cooperación humana y el origen de la sociedad humana. Ignacio Gómez Portillo, científico, físico, especialista en sistemas complejos, en donde él desarrolló esta tecnología y esta ciencia, en donde nosotros nos permitimos organizar equipos ideales en la cual las personas se convierten en protagonistas y viven su experiencia con sus pares. ganamos en autonomía y en responsabilidad porque aprendemos a cooperar. En el núcleo de esto está nuestra tecnología que va tomando las interacciones mediante pulsos de los estudiantes y se van armando cada vez más equipos optimizados de trabajo, de estudio en dinámicas. Es súper interesante y los invitamos a todos y a todas a que se suscriban y que activen también la prueba gratis de programación web desde cero, que vivan la experiencia y que desarrollen talento digital en cooperación. La historia de Ignacio Gómez Portillo es sumamente interesante. Hace ya mucho tiempo que está transformando él y un gran equipo de trabajo la educación del mundo y fíjense cómo él se propuso estudiar la cooperación desde este hermoso resumen que voy a leer a continuación. En la actualidad, la selección natural es considerada por la ciencia como el principal mecanismo evolutivo por el que la vida se transforma. Esta fue formulada asumiendo poblaciones que saturan el medio que habitan. Bajo esta condición, aquellos que mejor explotan los recursos limitados, los recursos disponibles, evolucionan frente a los que no logran dicho cometido. A lo largo de la historia, los seres que fueron más inteligentes en aprovechar los recursos que habían en un lugar y en donde esos recursos empezaron a limitar, empezó a tener preponderancia en base a otros seres, el que mejor hacía provecho de estos recursos. De esta manera, dice Ignacio Gómez Portillo, la vida evoluciona hacia la tragedia de los comunes donde los individuos deben luchar entre sí por su vida o morir desplazados por aquellos que están capacitados para hacerlo. Sin embargo, la cooperación es ubicua en la vida conocida, desde células hasta sociedades como la humana. Entonces, ¿cómo es posible compatibilizar esta aparente contradicción donde la vida muestra cooperación mientras que la selección natural en medios saturados conduce a la competencia? Entendamos mejor la evolución de la humanidad a través de la evolución de la cooperación en la naturaleza. Si abordamos esta pregunta como lo ha hecho Ignacio y como lo estamos nosotros desarrollando con tecnología a través de estos años, si cambiamos esta perspectiva de mirar la evolución de la humanidad desde la cooperación y no desde la selección natural, vamos a poder generar estos mecanismos globales que responden a los problemas que tiene la humanidad. Como se pregunta Harari. Así que, acá tenemos un gran ejemplo de cómo se puede transformar la educación del mundo a través de la cooperación. Me gustaría hablar de dos principios científicos. Uno es el de la identidad. Todos tenemos una identidad. La identidad son aquellas cosas que pensamos que nos identifican hacia los demás. Cada uno tiene una y está compuesta por diferentes cosas que hacen a tu identidad. Y cuando de repente esta identidad se transforma común con otros, como por ejemplo el gran ejemplo que puede ser la identidad que nos hace compartir una patria, un país, una bandera. Cuando yo me encuentro con una persona fuera de mi país, en otro lugar, inmediatamente se activa el principio científico de la identidad. Eh, vos sos argentino, sí, sí, sí. ¿De dónde sos? ¿De tal lugar? Bueno, hay una especie de querer colaborar y se activa la cooperación. En ese caso se activa la identidad cuando dos argentinos están fuera. Sobre todo también con el deporte, ¿no? Si compartimos la identidad de una misma camiseta y de los mismos colores, inmediatamente mi actitud va a ser de cooperación. El otro principio científico que me apasiona es la reputación. Cuando sabemos que vamos a volver a encontrarnos con una persona en un futuro cercano, lo mejor que podemos hacer hoy es cooperar. Esto lo tomó Ignacio Gómez Portillo, de un científico que elaboró esta teoría de la reputación en los principios del 1800. En nuestro canal de YouTube ustedes tienen explayados y con una descripción espectacular y en la voz del propio Ignacio, los principios científicos que están detrás de esta metodología. Bien, muchas gracias por sumarse a este live. Los invitamos a que activen la prueba gratis de programación web desde cero y que vivan la cooperación, este sistema único de aprendizaje en el mundo a través del desarrollo de talento digital que tiene que ver con lenguajes de programación del front-end. Hago front porque los lenguajes del front son los lenguajes de programación que hacen a la estética visual de un software, a todo lo que tiene que ver con la interacción del usuario. En esos dos encuentros no tienen que pagar nada, tienen que motivarse a estudiar y no faltar y a partir de eso les va a generar el primer paso hacia tomar las carreras de front-end, back-end, programación web desde cero y también QA testing. El QA es el camino más corto al primer empleo digital. La persona que se dedica todo el tiempo a estar chequeando el trabajo de los desarrolladores, mide la calidad y testea los errores que pueden surgir del código que están desarrollando sus compañeros. Muchas gracias a todos por estar allí, por comentar, por completar el form que nos dio un montón de reflexiones a partir de la entrevista de Harari con Mark Zuckerberg y de lo que estamos haciendo nosotros en base a nuestro gran propósito, acelerar la evolución de las personas aplicando cooperación en la educación. Nos vemos. Que estén muy, pero muy bien.